¿Os acordáis cuando estábamos el mes pasado haciendo el vídeo de los lanzamientos de marzo y dije, bueno, marzo viene otra vez porque febrero fue descomunal, marzo vino muy potente, ha venido, pues potente no, lo siguiente al final, ya lo habéis visto, y dije, bueno, menos mal que en abril la cosa se relaja, en abril salen pocos lanzamientos, salen dos o tres juegos y demás, vamos a poder tranquilizarnos un poco de esta vorágine de lanzamientos, que es, lo siento, pero es así, es inviable para cualquiera que ame los videojuegos, cualquiera que le gusten, y que jueguen en una o más plataformas, es imposible hacer frente a la cantidad de lanzamientos, a nivel tiempo, a nivel economía, no se puede, bien, pues abril tranquilo, abril tranquilo mis putos cojones, abril tranquilo, es que me cago en mi pu... Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo, y una vez más, como todos los meses, estamos ante el vídeo de lanzamientos del mes, que ya sabéis que yo lo hago, pues un poquito distinto a lo que sería el vídeo de lanzamientos, no, yo no recopilo todos los lanzamientos que hay al mes, sino los que a mí me interesan, los que yo quiero jugar, y ya os voy contando si me lo voy a pillar de lanzamiento, me voy a esperar, o lo que sea, cada juego tiene sus condiciones, y obviamente, bueno, pues os voy comentando, ¿no? Y como digo, pues el mes de abril, yo cuando estaba haciendo el vídeo de marzo, dije, bueno, abril parece que va a ser más o menos flojillo, ¿no? O sea, flojillo en el sentido de que no hay tantísimos lanzamientos, no de que los lanzamientos no sean buenos, porque este mes vaya tela también, pero no, la realidad es que suma y sigue, suma y sigue, y me echo con una lista aquí que yo creo que es peor que la de febrero y que la de marzo, abril, ¿sabes? Que parecía el niño tonto, y bueno, pues no, el niño tonto no, ha salido el doctorado, macho. Increíble. Bueno, empiezo, ¿vale? Porque el mes de abril está puto plagado el juego. Para empezar, tenemos Curse of the Sea Rats, que sale el 6 de abril. Si no conocéis este juego, tenéis que echarle un vistazo, sí o sí. Pronto vamos a tener cositas de este juego en el canal, ¿vale? Muy pronto. Es un metroidvania con unas animaciones increíbles, cooperativo hasta 4 jugadores, con un sistema de combate de la hostia, o sea, el juego pinta espectacular. Y como digo, muy pronto vamos a tener cositas del juego en el canal, ¿vale? No digo nada más. Solo diré que este juego se viene de cabeza, porque tiene un pintonaco, pero un pintonaco que te cagas. Ahí está, Curse of the Sea Rats. Continúo, porque el día 7 de abril tenemos, esto no es un lanzamiento, ¿vale? Por suerte no hay que pagar por esto, no más, si tienes el juego o no. Pero viene el DLC, bueno, el DLC, el contenido extra, no sé cómo llamar, es un DLC, al final es contenido descargable, ¿no? Pero el DLC de Resident Evil 4 viene el modo mercenarios. Y bien sabéis todos que estamos ante un modo arcade que bien le puedes echar una hora o 710, ¿vale? O sea, no se sabe lo que va a pasar aquí con nosotros. Yo desde luego le voy a meter muchísima caña al modo mercenarios. El 7 de abril estará disponible la actualización gratuita para Resident Evil 4 Remake para jugar a este modo. Y yo, por supuesto, ya lo sabéis, voy a ir de cabeza. Es probable que haga algún directillo, que haga alguna cosita con el modo mercenarios. Y bueno, pues me picaré mucho porque siempre me pico con el modo mercenarios, absolutamente siempre. Hasta que no me saco el rango más alto en todos los niveles, o sea, no paro. No paro y eso es así. Y me encanta, ¿eh? Me encanta. No dejará de gustarme nunca. Y hablando de DLCs, el día 12 de abril, si no me equivoco, sale lo que a día de hoy, en este momento, sería mi segundo juego. Y digo juego porque es un DLC, es un contenido, ¿vale? Más esperado de todo el año. Después de Zelda, ahora mismo es lo que más espero. Y se trata del nuevo contenido que va a traer Ghostwire Tokyo. El día 12 de abril, Ghostwire Tokyo llega a Xbox, llega a Game Pass y con la llegada de esa versión de Game Pass, llega con un contenido extra que es nuevo, completamente nuevo. Que también llega de forma gratuita, si no me equivoco, a PlayStation. A la versión de PlayStation, que es la que salió en su día en el mercado. Así como la de PC, ¿no? Bueno, este contenido extra trae bastantes cosas guapas, pero muy, muy guapas. Trae, para empezar, nuevas zonas con nuevos enemigos. Imagino que, pues, ha acompañado de una nueva historia. No sé de qué extensión, no sé hasta qué punto, pues, esto será algo que merezca... Bueno, es gratis, merece la pena sí o sí. Pero es que, además de eso, también trae un modo roguelike, ¿vale? También trae nuevas habilidades y mecánicas y demás, ¿vale? O sea, quiero decir que no sé hasta qué punto este contenido va a ser extenso o va a ser algo anecdótico, pero que yo lo espero con muchas ganas. Porque Ghostwire Tokyo fue una de las mayores experiencias que yo he tenido jugando a un videojuego. Es que fue increíble lo de Ghostwire Tokyo. Bien sabéis que aquí en este canal le dimos mucha caña y a mí me flipó Ghostwire Tokyo. Me encantó, tío. Me fascinó Ghostwire Tokyo. Así que, bueno, obviamente, pues, todo este contenido lo espero muchísimo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Megaman Battle Network Legacy Collection. Que yo lo tengo reservado en este caso, la edición, porque no sale en formato físico en Europa, ¿vale? En América sí, así como lo han hecho todas las demás de Megaman, ¿vale? Todas las colecciones de Megaman, pues ahí está, ¿no? Y esta Legacy Collection de Battle Network, pues sale en formato físico de importación. Yo lo tengo reservado en Extra Life. Lo que no recuerdo es para qué sistema lo reservé. Eso sí que es verdad, pero lo tengo reservado, ¿vale? Y me hace mucha ilusión porque nunca he jugado a los Megaman Battle Network. O sea, son mis grandes pendientes dentro de la saga Megaman. Bueno, tampoco he jugado nunca a Megaman Soccer. Lo conozco, pero tampoco me entran muchas ganas. Pero son como mis grandes pendientes de Megaman, ¿vale? Y va a ser la primera vez que vaya a poder jugar a los Battle Network. Entonces, pues, para mí es como un juego nuevo. Bueno, como uno. ¿Cuántos son los que traen? ¿Diez juegos? Pues eso. Diez juegos nuevos, para mí, ¿no? Saca tiempo tú para jugar todo esto. Voy a llorar en una esquina. Pues ahí está. ¿Qué más tenemos? Creo que el día 18, si no recuerdo mal, día 18 de abril, sale un juego que, ojito, creo que va a ser uno de los grandes tapados del mes. Va a pasar muy desapercibido. Bueno, muy desapercibido tampoco, pero que no se le va a dar la atención quizá que merezca. O se le va a reconocer los méritos que va a demostrar y es Disney Speedstorm. Si no habéis visto gameplays o cositas de este título, echadle un ojo. Porque, claro, yo entiendo que mucha gente lo ve y pueda ver el... Bueno, pues un juego de Disney de cochecitos. Un Mario Kart de Disney y todo lo que tú quieras. Ya, pero ponte realmente a pararte a analizar un poquito ese gameplay, esas imágenes, y vas a decir, hostia, esto tiene muy buena pinta. Muy, pero que muy buena pinta. Y yo ya os adelanto que aquí en el canal vamos a tener cositas de este juego, ¿vale? Ya os lo adelanto porque sí, porque me da la puta gana. Y punto. Porque sí, porque sé que es un juego que va a sorprender. Porque la gente no se va a esperar que este juego vaya a ser tan bueno. Hacedme caso. O sea, tengo ahí un... Hacedme caso y ya está. Y punto final. No digo nada más. Entonces continúo porque uno de los grandes lanzamientos de este mes y de los más esperados no es mi lanzamiento más esperado, ¿vale? De en cuanto a juegos como tal, lo más esperado de todo para mí sería el DLC de Ghostwire Tokyo. Lo más de todo, ¿eh? Lo más de todo. Pero no lo cuento como el lanzamiento porque no es un juego nuevo, ¿vale? Solo es un contenido extra y demás. Pero sin ninguna duda uno de los más esperados es Advance Wars para mí. Reboot Camp 1 y 2. Que bueno, pues creo que está todo dicho. Llevamos esperando... Tendría que haber salido primero en diciembre de 2021. Luego en abril de 2022. Se retrasó por lo que se retrasó. Y finalmente va a salir el mes que viene. Este mes de abril. Que bueno, el mes que viene que estamos a día 30 de marzo ya, ¿vale? Y por fin lo vamos a tener. Un juego que, ojito. Ojito. No dejéis pasar esto porque es una puta joya. Si desde hace muchísimos años hay mogollón de gente que lleva pidiendo que la saga Advance Wars vuelva. Creedme que es por un motivo de peso. Es por un motivo de bastante peso, de hecho. De hecho, bueno, un título desarrollado por Intelligent Systems. Que si a día de hoy os mola muchísimo Fire Emblem y estáis flipando con Fire Emblem, probad Advance Wars. Yo, ya sabéis que soy una persona que a mí la temática bélica no me gusta. O sea, no me suele atraer. No quiere decir que no haya juegos de temática bélica que no me gusten. Y ahí tenemos juegazos como Spec Ops, The Line, que a mí me flipó y me voló la cabeza. Y me encanta. Juegarral como un templo. ¿Vale? Hay juegos de temática bélica que me gustan. No quiere decir que no me guste ninguno. ¿Vale? Y Advance Wars, teniendo esa temática, para mí era un handicap. Y cuando yo probé Advance Wars por primera vez descubrí lo que era el vicio directamente. O sea, la puta adicción. Puto juegazo, tío. Puto juegazo. No lo dejéis pasar porque encima viene con novedades, extras. Mi estilo artístico me parece súper bonito. Y mi juego más esperado del mes. Este sí. Mi juego más esperado del mes. Jedi Survivor. Star Wars Jedi Survivor. Esto yo creo que no hay mucho que decir. Al final estamos ante un Souls-like y eso siempre es cosa buena. Sé que alguien ahora mismo está echando espuma por la boca cuando he dicho esto. Pero es así. Y lo sabes. Lo siento mucho, bro. Es lo que hay. Pero es así. Lo espero con unas ganas que flipas por infinidad de motivos. Porque ya la mezcla de mecánicas que tenía en su día Fallen Order ya me pareció sublime. Creo que lo que están haciendo a nivel videojuego con Star Wars desde hace ya, bueno, prácticamente, ¿no? Desde Fallen Order creo que está llegando a los niveles que la franquicia merecía. Y oye, que me lo voy a meter por el culo muy fuerte. Eso sí, sale el día 28. El único problema es que el 12 de mayo yo corto. Yo corto el grifo. Ya pueden estar pasando muchas cosas que yo el 12 de mayo corto el grifo con todo. Con todo. O sea, el 12 de mayo, punto y aparte en mi vida. Y solo Zelda. Solo existe Zelda. Así que tengo ahí dos semanitas para terminarlo. Yo creo que me da tiempo, sin problema. Pero el problema es aquí que sale el mismo día que Dead Island 2. Y sí, tengo ganas de Dead Island 2. Pero si tengo que elegir jugar a Jedi Survivor o jugar a Dead Island 2, sintiéndolo mucho. Porque el primero, el primer Dead Island, a mí me gustó muchísimo. O sea, fue una experiencia brutal. Es cierto que acabó haciendo... Se me hizo un poco bola con el paso de muchas horas. Pero el principio fue, de verdad, una movida que flipas. Porque fue como, de verdad, por primera vez tener un mundo abierto, lleno de zombies. Sentirme que estaba dentro de un apocalipsis zombie. Y encima con la mecánica de crafteo de armas, que era como la de Dead Rising y demás. Me flipó. A mí Dead Island me gustó muchísimo en su día. Pero muchísimo. Que luego es verdad que se me acabó haciendo bola, es cierto. Pero me gustó un montón. Y obviamente Dead Island 2 tengo muchas ganas de echarle al guante. Muchas ganas. Pero si tengo que elegir entre Jedi Survivor y Dead Island 2, voy a elegir Jedi Survivor. Por eso lo tengo claro. Elegir por tiempo, quiero decir. Así que, bueno, no sé lo que haré ahí. No sé lo que haré. Intentaré darle caña y sacar tiempo de donde no lo haya. Pero bueno, seguiré jugando a Resident Evil 4, a quien pretendo engañar. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos... Es que no hemos terminado. Es que todavía hay más. Tenemos The Last Case of Benedict Fox. ¿Vale? Que sale para Game Pass, si no recuerdo mal. Y es un título que me llama mucho la atención. Pero mucho, mucho. Lo primero por el género es un Search Action, un Metroidvania. Y eso ya es algo que me flipa, como bien sabéis. Pero aparte de eso es que se trata de un juego con una temática y estética de terror muy Lovecraftiano. Muy, muy Lovecraftiano. Súper inspirado en Lovecraft. Y claro, son dos conceptos que, joder, es un pavo normal y corriente. Que se mete en una casa-mansión donde hay una especie de terror cósmico y movidas y encima... Es que es una mezcla que digo yo, pero esto cómo va... Y claro, pues al final, dentro de mí resuena y armoniza y digo, esta mierda va a ser buena. Así que sí, desde que se anunció ya lo sabéis, lo espero con ganas. Este mes por fin lo tenemos. Game Pass día 1. Aquí no tengo nada que decir. Me lo voy a fundir muy fuerte. Y tenemos también, para ir terminando, otros dos... Tenemos el DLC de Horizon, ¿vale? El Burning Shore. Que yo no sé si lo voy a jugar. Yo creo que... O sea, lo acabaré jugando, pero quiero decir de salida. No, por falta de tiempo y demás. Y ya está. Ahora mismo prefiero otras cosas. Ya le daré en su momento, pero que me lo voy a acabar pillando seguro, ¿vale? El DLC de Horizon. Pero ahora mismo me lo voy a tomar con calma. Porque efectivamente son tantos lanzamientos. Y encima este mes me gustaría recuperar cositas que tengo atrasadas. Porque llevo 110 horas a Resident y esto no puede ser. Pero bueno, eso es problema mío. Así que bueno. Ahí está. Que también sale, me interesa. Pero que no me lo voy a pillar de lanzamiento casi con toda seguridad, ¿vale? Y para terminar tenemos Bramble. Bramble de King of the Mountain, me parece que se llama. O algo así. Que es un título que no conocía. Y me lo ha puesto mi hermano en un tuit. Cuando he puesto hoy el tuit diciendo, oh, pues el mes de abril viene cargado de lanzamiento. Y me lo ha puesto ahí y digo, ¿esto qué es? Y le he estado echando un vistazo al tráiler y demás. Y me ha llamado mucho la atención. Me ha recordado como una especie, no sé cómo describirlo. A una especie de Little Nightmares. Vamos a llamarlo así. Pero con toques de cuento tradicional. Donde un hermano tiene que encontrar a su hermana pequeña. Y donde se mete en un bosque. Donde hay una especie de gigantes y criaturas. Y tiene pinta de que va a haber resolución de puzles. Que va a haber un poquito de combate también. Que va a ser pues como muy emocional también. Y me ha recordado pues eso. A Little Nightmares un poco en mecánicas y demás. Me ha llamado la atención. No lo conocía. Y me ha hecho la putada mi hermano. Dándomelo a conocer. Y ahí está. Y ahora sí que sí. Hemos terminado. Hemos terminado. Esto es el mes de abril. El mes que yo decía. Bueno, abril es tranquilo. Abril ya se relaja un poco. Y ahí habrá tiempo. Y yo podré sacar tiempo para esto, para lo otro. Vaya tela chavales. ¿Cuáles me voy a comprar sí o sí? Bueno. Curse of the Rats estará día 1. Ya te lo digo. El modo mercenarios no hay nada que comprar. El DLC de Ghostware Tokio no hay nada que comprar. Mega Manvald del Nell War. Ya os he dicho que lo tengo reservado. Cae día 1. Disney Speedstorm. Aquí lo tendremos. Advance Wars cae día 1. Jedi Survivor cae día 1. Death Island 2. No lo sé. Y The Last Gate of Benedict Fogs sale en Game Pass. Horizon no me lo voy a pillar de salida. Y el Bramble, pues, creo que sí. Pero no lo sé seguro todavía. Ya veremos cómo vamos de tiempo y demás. O sea, un mes jodido. Un mes muy jodido. Un mes muy jodido. Es que es así. Es un mes muy jodido. Nada, gente. Espero que os haya gustado. Y si hay algún juego que... Si no lo he mencionado es porque... O bien se me ha podido pasar. Que puede ser perfectamente. O bien es que sencillamente no es un juego que me interese. Que me quiera pillar. Que esté dentro de mi radar ahora mismo. ¿Vale? Pero, en cualquier caso, si tenéis juegos de gran interés que yo no haya mencionado. Pues ahí está. Los podéis dejar en los comentarios. Así como cuáles son los títulos que os interesan este mes. Y vuestro juego más esperado. El mío. Jedi Survivor. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale, gente? Un abrazo y hasta la vista. Adiós. 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 Gracias por ver el video.